Sí, insisto, por lo general los contextos socioculturales de los departamentos, sobre todo los que están apoyados en el noroeste, Iglesia, Calingasta, Sonda, Hachal, se asemejan mucho, se asemejan mucho. Hoy lo que pasó, lo que tratamos de hacer, la parte que a mí específicamente me tocó, es contarles cómo trabajamos habitualmente. Lo que ustedes han escuchado es un resumen de muchas y muchas declaraciones de varones que ejercieron violencia. Entonces, lo que hicimos fue combinar la estructuración de los conceptos que Jorge maneja con tanta profundidad, aplicados, o sea, cómo se ven esas categorizaciones de violencia reflejadas en la palabra del hombre que declara o en la mujer que pone en conocimiento que está siendo víctima. ¿Han habido aumentos, doctor, en este último tiempo? ¿Se han mantenido, digo, las denuncias por violencia en el departamento de Sonda? Mirá, honestamente no las tengo específicamente cuantificadas porque, por una cuestión de que, bueno, se jubilaron otros jueces y tal, estoy a cargo de otro juzgado, hoy no te lo puedo decir. Lo que sí es el trabajo intenso que están realizando. No, a lo fuerte, en la justicia de paz, nosotros somos multifueros, todos los departamentos, salvo para que, digo para que la comunidad lo sepa, esto de estar cerca de la comunidad. En justicia de paz, salvo Rivadavia, Rawson, Chimbas, Capital, El Gran San Juan y Santa Lucía, el resto que nos denominamos departamentos alejados somos multifueros. O sea, haces de todo. O sea, tenés competencia laboral, daños y perjuicios, contravencional, materia penal primaria, bueno, todo, 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 todo eso. Lo que quema, lo que duele y lo que duele tanto, o sea, deforma y genera la diferencia, es violencia. Y es mucha. Y es mucha.